Mira, yo aquí vivo enamorada de las flores. Esta es una casa pequeñita que ya varias veces le he tomado videos, pero ahora cambió. Arriba en su ventana tiene orquídeas y ahora estas cardenias como estas otras azules, las margaritas, estas amarillas, que no sé cómo se llaman, las otras cardenias blancas y mira qué linda la casita. Es pequeñita. Esta entradita es pequeñita, pero mira qué linda sus macetas, todas iguales en azul, con geranios naranja, rojo y unas florcitas chiquititas azules. Es muy lindo su jardín. Y yo he visto, es un señor. Normalmente las mujeres somos las que hacemos esto, pero no, es un señor que las cuida. Y bueno, lo estoy grabando para que veas qué lindas son las flores y los cuidados que le dan. ¡Au, fíjense!